Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Luis Grados, docente Campus Virtual, Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad para realizar el presente videotutorial, que tiene el propósito de señalar el procedimiento para la presentación de la actividad correspondiente a la semana 9 de la experiencia curricular TICS aplicadas a la educación para el grupo de lengua y literatura. Reciban nuevamente un cordial saludo. Como es de conocimiento, desde esta semana, la Universidad Católica de Trujillo ha migrado de plataforma virtual. Del Campus UCT, es decir, de un LMS Moodle, ha migrado a una plataforma Moodle. Entonces, a una plataforma Blackboard, perdón, de una plataforma LMS Moodle, ha migrado a una plataforma Blackboard. Vamos a ingresar a la siguiente dirección, uctbladworth.com. Esta es la nueva plataforma LMS en la cual la Universidad Católica de Trujillo ha creído conveniente emigrar y en la cual desde esta semana, de la semana 9 a la semana 10, nosotros tenemos que ingresar. Bueno, ingresamos con nuestra cuenta corporativa. Bueno, yo lo tengo activo, mi cuarta corporativa. Ahí lo pueden ver. C.luis.com. Arroba UCT, escribo mi contraseña y hago ingreso al campus virtual en Black, ¿no? Bueno, no coloco mantenido sección activa y como pueden ver sobre imágenes va cargando los cursos que yo tengo a mi cargo, ¿no? Este no está un poquito, ahí está. Me voy a la opción cursos del panel de tarea del lado izquierdo y ahí voy a poder visualizar todos los cursos, en mi caso como docente que tengo. Para este video tutorial vamos a ingresar al curso TICS aplicadas a la especialidad para el grupo de lengua y literatura. Entonces hago clic ahí, ingreso al curso. Y como pueden ver sobre imágenes ya se encuentra activo la semana 9. Voy a iniciar como vista previa del estudiante. Iniciar vista preliminar para que ustedes puedan ver el interfaz tal como ustedes van a ingresar como estudiantes. Recuerden que yo tengo la opción de docente o profesor y estudiante. Y como pueden ver la plataforma o la experiencia curricular TICS aplicadas a la especialidad lengua y literatura ya está implementado. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar el sílabo de bienvenida al curso. Ahí están. El saludo, perdón, de bienvenida al curso. El sílabo del curso. Para poder observar, hagan clic sobre sílabo. Y bueno, ahí está. En la parte superior derecha vamos a encontrar tres puntitos que nos va a permitir descargar el sílabo también, si deseamos. Ahí estamos entonces con el foro de bienvenida, ¿no? Del curso, el sílabo. Y luego vamos a encontrar la semana 9, ¿no? Hacemos clic sobre semana 9, almacenamiento en la nube, lo que hemos visto en la semana o esta semana, ¿no? Y vamos a encontrar los siguientes recursos en la semana 9. Información previa. Bueno, este es el material de la sesión 9, que son las diapositivas. Si queremos ver las diapositivas, hacemos clic. Y bueno, ahí van a aparecer las diapositivas. También lo podemos descargar. Miren, en la parte superior derecha. El ícono de descarga. Y lo podemos descargar a nuestra computadora. También vamos a encontrar los materiales de clase. Bueno, en este caso el material es la grabación. Recordemos que la experiencia curricular TICS aplicadas a la educación, a la especialidad, para el grupo de educación inicial es de manera asincrónica. Entonces, las grabaciones, acá lo vamos a encontrar. Grabación de videoconferencias semana 9. Y ahí va a estar la grabación, ¿no? De todo lo que corresponde a la semana 9. Está cargando en YouTube. Entonces, ahí está. Estimados estudiantes. Muy bien, ahí está. Entonces, recordemos que la semana 9, la actividad que se tiene que realizar es la elaboración de un videotutorial correspondiente a el trabajo en Google Drive, documentos y carpetas compartidas. Para mayor detalle hay que observar el videotutorial. Entonces, ahí está. Miren. Luego está la opción, presenta aquí tu videotutorial almacenamiento en la nube, ¿no? G-DRAVE. Evidencia de aprendizaje. Aquí está. Almacenamiento en la nube. Documentos compartidos, carpetas compartidas. Vamos a hacer clic acá. Y nos va a salir la opción para presentar. ¿Cómo voy a presentar mi videotutorial? Lo primero que debemos hacer es elaborar nuestro video, grabar nuestro video y subirlo al canal de YouTube. Yo acá estoy en mi canal, miren. Voy a ver a mi canal. Ahí está mi canal y van a aparecer los videos que yo he elaborado y los videos que están en la red, en YouTube. Entonces, voy a escoger, voy a suponer que este es mi videotutorial. Elijo el videotutorial, ¿no? Ahí se va abriendo. ¡Pedir saludos! Voy a colocar pausa y voy a compartir y voy a copiar el URL. Copio el URL. ¿Ok? No te olvides. Una vez que hago eso, me regreso acá, nuevamente reitero, miren. En la opción presente aquí videotutorial. Haces clic ahí. Y te va a aparecer, ¿no? Dice detalles de la información, detalles de la información, participar antes del 30 de octubre. En un primer inicio estaba hasta el 27, pero por motivos de migración del Moodle al Blackboard, hemos creído conveniente extender hasta el 30. Recuerden, ya no vamos a utilizar el campus virtual UCT, ¿no? No, hemos migrado, o la Universidad Católica de Trujillo ha migrado su plataforma a un Blackboard. De ahora en adelante, desde la semana 9 hasta la semana 16, todas las actividades se presentarán exclusivamente por la plataforma Blackboard. ¿No? Entonces ahí está, ¿no? Hago clic, ¿no? Aparece este cuadro de texto, sus herramientas. Nos vamos a ir a la opción más. Vamos a desplegar, lista desplegable. Y vamos a seleccionar la opción video de YouTube. Video de YouTube. Hago clic ahí. Recuerden que yo he copiado. Recuerden que yo he copiado. ¿No? Y voy a pegar acá, en donde dice buscar un video, pego buscar. Y ahí está el video. Recuerden que para encontrar el video, primero tiene que estar el video en YouTube. Entonces ahí está. Aparece el video. Muy bien. Selecciono el video. Seleccionar. Aparece la opción video. Y doy clic en insertar. Al dar clic en insertar, va a aparecer el video acá. Y eso es todo, ¿ok? Entonces, por favor, esa es la manera de presentar el video. Luego le das clic en responder. Y se acabó la presentación de tu actividad, ¿ok? Bueno, yo no le doy responder porque si no va a salir ahí de respuesta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, cierro. Cancelo. Cancelo. Ahí está. Cierro. Cancelar. Ah, perdón. Cerrar. Cerrar. Y ahí va a aparecer. Muy bien. ¿Qué otras opciones o recursos tiene la plataforma implementada? Realiza tus consultas. Ahí puede realizar tu consulta. Profesor, referente al tema, ¿no? Profesor, ¿cómo se acepta la actividad? Profesor, ¿me puede ayudar? Gustosamente yo te atiendo acá. También vamos a encontrar lecturas complementarias. Miren, ahí está. Haciéndole recordar que a partir de... O para la segunda... O el examen de segunda unidad, van a venir preguntas de las lecturas complementarias. Hay que tener en cuenta ese detalle. Y, haciéndole recordar que desde la semana nueve en adelante, vamos a utilizar la plataforma Blackboard. Hasta la semana dieciséis. Semana dieciséis. ¿Ok? Entonces, recordándole siempre que toda actividad se presenta por la plataforma, en este caso, Blackboard. Ya no utilizamos el campus virtual. Entonces, estimados estudiantes, para la próxima, voy a salir de modo de edición, para la semana diez, la grabación, ustedes van a encontrar un enlace, ¿no? Ustedes van a encontrar un enlace en su panel de tareas. Yo también voy a crear un pequeño video tutorial para enseñarles cómo ustedes pueden acceder a las grabaciones. ¿Ok? A las grabaciones. Y siempre va a haber un enlace. Muy bien, estimados estudiantes, estuvo con ustedes el profesor Carlos Alberto Luis Grados, docente, campus virtual, Universidad Católica de Trujillo, para la experiencia curricular, TICS aplicadas a la especialidad, Grupo, Lengua y Literatura. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Este video será socializado con su delegado de equipo para que ustedes tengan a bien visualizarlo y poder cumplir su actividad semanal. Que tengan un excelente día. Fin de la grabación. ¡Suscríbes! ¡Vale! ¡Suscríbe! ¡Suscríbe! Gracias.